Si eres estudiante de antiguo ingreso, te presentamos nuestra nueva modalidad de inscripción en línea por facultad. Para inscribir tus materias, debes estar solvente con la matrícula, primera cuota y seguro de accidentes antes del 9 de enero. El sistema se habilitará desde las 6 de la mañana únicamente en las fechas que corresponden a cada facultad. 9, 10 y 11 de enero. Ciencias y Humanidades. 12 y 13 de enero. Ciencias Empresariales. 14 y 15 de enero. Ciencia y Tecnología. 16 y 17 de enero. Ciencias Jurídicas. 18 y 19 de enero. Ciencias de la Salud. 18 y 19 de enero. Ingeniería y Arquitectura. El proceso de cambio de carrera debes realizarlo únicamente del 2 al 8 de enero en unidad académica de ambos campus o centro de atención Metrocentro. Posteriormente, puedes inscribir en línea según la calendarización. La matrícula para nuevo ingreso se realizará en información académica o centro de atención Metrocentro. Para mayor información, llámanos al 2645-6500 o al 2645-6568. Estará habilitado el laboratorio de internet para que realices la inscripción en línea. Nos apasiona tu éxito. Somos UGB.